Fue en la plazoleta Comemangos del Corregimiento, el centro donde se cumplió el acto de posesión del nuevo alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Hazmanrique, periodo constitucional 2020-2023. Es el cariño que uno recibe y la responsabilidad que asumo hoy como alcalde de Barranca Bermeja. Vamos a hacer las cosas bien, integrando a todos los sectores, trabajando por la gente que más necesita y dándole a la ciudad lo que se merece. Se le ha dicho además a las autoridades que nos han acercado, pero sobre todo al pueblo de Barranca Bermeja. Fueron más de 2.000 personas las que se dieron cita allí para escuchar del mandatario sobre los ejes fundamentales del gobierno que inicia este miércoles 1 de enero. Esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo en conjunto. Cada barranqueño juega un papel en esta ciudad del centenario, en este distrito que están haciendo. Y yo les pido a todos la reflexión y la acción para que entre todos podamos hacer más. Justamente sobre los pilares fundamentales del gobierno, el Hazmanrique hizo énfasis en el diálogo con la comunidad. Su apuesta por el río y la integración regional. ¿Qué es lo que va a pasar también con la alcaldía nuestra? Es una alcaldía que es de los barrios, es una alcaldía que es de las veredas, es una alcaldía que es de la gente en las cuadras. Ese es el punto porque la gente hoy necesita volver a confiar y la confianza no va a ser sentada en un escritorio a ver si llega. No, tenemos que entrar a esa habitación donde está ese joven triste, donde esa mamá que no sabe si hay la garantía para el desayuno al otro día de sus hijos. Ahí es donde tenemos que llegar y ahí es donde vamos a estar. Al anunciar nuevos nombres de quienes integrarán su gobierno, dijo que la selección de su equipo se da con base en las capacidades y liderazgo de quienes tienen a partir de ahora esa responsabilidad. Hoy anunciamos al secretario de salud, anunciamos a la secretaria de las TIC. Sí, vamos a tener mañana el anuncio de la secretaria de Hacienda, Gloria Duarte, quien ha venido siendo la directora de todo el tema financiero, es una barranqueña de mucho trabajo. Viene haciéndolo en Yondó durante los últimos ocho años, ha marcado el liderazgo haciéndolo allá y trabajando en muchos temas de regulación de impuestos, de manejos contables y hoy es una persona altísimamente preparada para el cargo. Con una impecable transmisión de los dos canales locales de televisión, la ciudadanía pudo conocer el acto de posesión de Alfonso Eljas Manrique y de su propuesta de gobierno.